A Ticbah, la esperanza, es el himno nacional de Israel. La letra fue escrita en el año 1877 por Naftali Herzimber, un poeta judío nacido en lo que hoy es Ucrania. La poesía fue publicada en el libro Barcaí, la brillante estrella de la mañana, en Jerusalén, en 1886. En 1897, durante el primer congreso sionista, se convirtió en el himno del sionismo, y fue proclamado himno nacional de Israel por una ley especial en el año 2004. El poema original de Inver tenía nueve estrofas, en la actualidad cantamos la primera estrofa y el estribillo en una versión establecida en el poblado de Risholetsion. La música está basada en una melodía popular moldada, y también fue usada en el poema sinfónico Bitlava, el moldava perteneciente a la obra Mi Patria del compositor checo, Smetana. En Israel fue arreglada por el agricultor Samuel Cohen y orquestada en 1897 por el compositor Paul Benjaim.